Más de un millón de personas se movilizaron en nueve sitios turísticos del país, así lo reporta el grupo económico APRODESNI. Por la gran cantidad de población, nosotros inclusive consultamos con los centros de negocio y de comercio que estaban ubicados ahí. En particular, por ejemplo, en Huehuete, allá donde Don Segundo, El Rachón, hombre, miran positivo porque sus ventas se le elevaron de manera muy sensible. Después, en los centros de Pochomil y Masachapa, que estaba atiborrado, es gran cantidad de población, todo lo que es en ventas total, la gente que llegó allí con sus negocios salieron muy satisfechas por las altas ventas que se dieron. Un consumo que la población accedía a estos centros de negocio. ¿De cuánto podía ser la movilización de personas? Bueno, habíamos estimado nosotros como APRODESNI originalmente que se iban a movilizar a los centros veraneantes de 700 mil a un millón de personas. Nuestro estimado primario anda por el orden de un millón 250 mil. Estamos hablando a los diferentes centros que nosotros atendimos. Destaca en la conciencia ciudadana en relación al cuido y conservación de los balnearios en cuanto a la basura. ¿Qué cosa es positivo también? Que atendimos, nosotros distribuimos alrededor de unos 3.600 de estos bolsitos, pues ayudando ahí a que la gente coloque la basura. Pero cuando hacíamos lo que es la labor educativa de sensibilización a los ciudadanos, siempre teníamos grupos de gente allí. Atendimos prácticamente gente sensibilizada, unos 15 mil personas, ¿verdad? Dentro de esto comenzamos con 160, 180 voluntarios y llegamos a tener, que se nos integraron en el camino, hasta 320 voluntarios. Esto nos llama mucho la atención y nos alegra de que la población nicaragüense está tomando efectivamente conciencia de esta labor que estamos haciendo nosotros y que la está haciendo también el Marena, por ejemplo, que es la rectora en los recursos naturales y ambientes. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! Gracias por ver el video